Una asociación que empezó por la necesidad que yo tenía de saber qué era el Parkinson. Se lo diagnosticaron a mi madre y puse un anuncio en el diario de Burgos. Llamaron 11 personas e hicimos los estatutos de la asociación Parkinson-Burgos. Y desde entonces, el objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas, ya que es una enfermedad crónica, degenerativa, invalidante, que crea mucha dependencia, porque ahora tenemos usuarios con Parkinson hasta de 90 años. Entonces, claro, también se van sumando otras patologías, pero terminan muy dependientes.